hola sean bienvenidos al mercado de animales aquí en tenan 5 queremos mandarles un saludo a todos nuestros amigos suscriptores que nos siguen desde la unión americana hasta les mandamos un saludo a los amigos también de ecuador vamos a conocer estos animales que nos dan nuestros amigos ganaderos vamos y continuamos ese de acá y el de allá y el de allá también becerra y ah 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 y y y y y y y ¿Cuántos tíos ya tiene? Tres ¿Tres tíos? ¿Tesas o no? No, está al lado de la tíos ¿De qué lado quiero rope? ¿De dónde está? 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 ¿Cuánto pide el patrón? 14.500 Está bien, güey ¿Cuánto le gusta? ¿Cuánto andas despidiendo, amigo? 8 ¿Y este? Por eso estoy pidiendo 14.800 Gracias Gracias ¿Cuánto anda pidiendo? 13,000 ¿También son de ustedes esas? Sí ¿Esta cómo? Mire, esta se la voy a poner en unos 10,5 Y aquella se la voy a poner en 7,8 Aquella es un partito, chéquela A ver Ábrale en los dientes para que la vean ¿Y este? Este lo estamos aquí paladrando ¿Esta se la vamos a dar así más rápido En unos... En unos 6,7 6,700 Es su cita, ¿eh? 11,8 patrón Estamos pidiendo 11,5 patrón A tratar Es a tratar el precio patrón ¿De cómo sale el caballo patrón? Estoy pidiendo 47 Es un caballito Es un caballito Es un caballito Es un caballito ¿Tiene un año? No Todavía no lo cumple Te evito Todavía no tiene 9 o 10 meses Hacer algo ¿Cuánto por la llagüeta? 14,7 Si, esta Está buena 9,7 6,6 5,6 7,8 7,83 6,3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Y esos chivitos de cómo están? ¿Cuáles? Esos. Tengo de precios. Los chiquitos son $1,100. ¿Y esos grandes? Los grandes están $1,400. Están, se alcanza para uno. Para un chivo, futuro. Es de chiquita, el $1,100. ¿Aquellos grandotes? Están $3,500. El otro en $1,800. La chivita, el $1,600. Esa la tengo de asiento 10 patrón, de asiento 10 patrón, ahí escoja de asiento 10 patrón 110 patrón, también es de cubadora, no patrón, este es de, estos son de los que criamos luego en la casa patrón Dejaron los guajolotes, 4 los grandes y 50 las guajolotas, pero estas están buenas Este es 400, este es 210, y estos? Estos cuestan 50 pesos Bueno, les damos la información de nuestro vendedor, si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros ¿La cómo? 6 500 y 5 500 aquella, la librecita Pero bueno, patrón Es chiquitos Estos chiquitos los traigo de los 50, con estos a 9 Y estos de a 6.50 Miren, vean los cuatro Ahí están, güey Hasta los chiquitos están gorditos Es que sí está Ustedes estaban durmiendo como, se calientan, miren Sí, están bien calientitos Y ya empiezan a chillar, bien chillones Peleaban ahí, no? No Sé que trabajan Llega Los rjes Los rjes Comer Te estoy Trojan Hemos llegado al final de este video Desde el mercado de Tenancingo Ustedes pueden visualizar Hoy no hubo un bastante ganado No entró como teníamos pensado Pero igual los invitamos a que vengan a conocer este mercado Aquí en la zona sur del Estado de México Nos vemos en un próximo video Igual les mandamos un saludo Y no se olviden de activar la campanita Darnos un like Y suscribirse Para que este canal siga creciendo Y destacamos los mejores contenidos Nos vemos en la próxima aventura Desde el mercado de Tenancingo